Me tuvieron que matar a mí, wey. Ya lo agreté. 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 y jugamos quiero ver en la casa vamos a hacer un poquito más hasta que empiece un poquito en el escenario vamos a hacer un poquito solo voy a cambiar la en mi cámara está en mi cámara está y ahí estamos listos solo voy a cambiar la en mi cámara está no me gusta no me gusta no está a verla que lo va acá ok me veo la victoria está garantizada si me seguís recargar apuntar y no 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 es que ¿Vieron eso? Solo tuve que bajarle los gráficos, no tengo buena gráfica Si, pide poco de recursos Desplegada Me estoy preparando No hay que meter Teo Teo Cada que mato Me cambian de Me cambian de De armas Yo no puedo jugar con la Con algunas armas No puedo jugar con la Un equipo Dando la mina de puntos Que se sabe los peores Medio camino de la victoria Y ya hemos calentado Me han visto Voy a parar Para curar Eso es esto Morí primera vez Tengo que coger los gráficos ¿Y qué tal te se vio? Sí, tiene Lo bueno de PC que tienen puentes regulares Los gráficos No, 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 no No, 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 no No, 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 no What the fuck no le bajó Esas armas no, es también muy poco Muy poco malas Por eso yo no uso esas armas Digamos con las armas que estoy padeciendo Que no bajo ni un kill Que son malas armas Más no. WTF, loco. Llegué a la 399 y ya no puedo matar a nadie. ¿Cómo te encuentras, Armando? Saludazos. Estamos jugando un poquito de... ¿Cómo te encuentras, Armando? Saludazos. Estamos jugando un poquito de... Me cambiaron de arma. Bueno, me cambiaron de arma. Tengo triple T. No, ya perdí. Al principio me metí como 5 kills. Al hilo, con diferentes armas. Hasta que llegué a la arena 99 y no puede bajar porque se acaban más rápido las balas. 8 kills. Llegué a las 5 kills. Y después ya no pude hacer kills, ¿no? Desde que llegué a esa arma, ¿no? Miren. No me da cuenta que me cambie de arma, ¿no? Hay eliminaciones aquí. Dos partidas. Dos partidas, dos partidas, eliminaciones. Se cree que se debe, ¿de qué es esto aquí? Ah, esto de aquí es. Este evento, ¿no? Más o menos. Dos. Se ve a tomar tus yochis. Ah, depredador, ¿no? Se parecen a los depredadores, ¿no? Se parecen a los depredadores, ¿no? No se va a hacer unos kills. Dice que se llama depredador y se parece al... El depredador mismo a la serie depredador. Comprar un pack te cuesta 3700, ¿no? Ya te puede salir cualquiera. Ustedes... Te puede salir esto, ¿no? Tres cosas, ¿no? Tres cosas de aquí me da fíjolo. Tres cosas de aquí. Un arma. Un baile. Tres cosas de aquí. Ya es lo. Ah, no. Compré en paso, no más. Correr y disparar, que se llama el evento, ¿no? Elimina a uno con cuchillo. Ya lo baje a uno con cuchillo en esta partida. La puñata y no cuchillo. ¿Cómo hago? ¿Quién mata cuchillo? ¿What? ¿Va a levantar un cuchillo? Vamos a ver si funciona eso. Tengo por aquí. Tengo por aquí. Hace provecho como un... Un chupetino. Tenía que haberme cambiado a la... A la arma del... ¿Cuál me gusta ahí? Creo que me gustaba más a... Ah, ¿cuál? Cambiarme a la otra arma, ¿no? No. 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 Mevarié el diente De buscarle el horno. Me передa al campo y el asasis... Ah! Me触lo. A пожarte. No. No. Me abrigo, moviéndome Curándome, para rendirme las espaldas ¿Por qué? ¿Por qué se cambia diferente? ¿Por qué se cambia diferente? ¿Por qué se cambia el poder de las espaldas? ¿Por qué se cambia el poder de las espaldas? ¿Por qué se cambia el poder de las espaldas? Deme una Krabber Ya que hacen eso Deme una Krabber para bajarle un disparo Se calienta esa hermana Llego a estas armas de aquí Y puedo ser mi ánculo Como dijo este Pi 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 No más Que fea hermano Enemigo avistado Atentos Tantilla 10 Allá voy Bueno tengo otro arma diferente ya Tengo la voy Tantilla 10 Tengo Mozambique Ah que consigue la mejor arma Ya ya te caché Te caché Esas son las armas que me gustan Caché como juego este juego Al último tengo que matarle con el cuchillo Yo no puedo ¿Vampad? ¡Ah! ¡Señor de puñalos! Ya podía entender como juega ese juego Se me regreso, me regreso una ¡Ah! ¡Mirándome! ¡¡Mirándome! ¡Segando un poco! Ahí ya tiene el cuchillo No entendi como se juega Dice que el que mas rapido Que consigue Encoger el arma El arma que es el cuchillo al final Te dan ganas El equipo Osea que tenemos que Osea que uno tiene que matar Prácticamente ya Uno de los equipos mata Edgar muchas gracias A reacción al stream Ocho gigantes Solo ocho llegado Tienes que ir Tienes que ir Tienes que ir Tienes gente con un cuchillo por la cual No, tanquesitos De los que están conectados ¿Quiénes juegan en Apex? O juegan en el móvil Estoy a tope Y voy a por todas Hagamos algo Que no puedan ignorar Preparaos Es la hora de la acción Y que tal es Digamos tu eres Yo juego en el teléfono Osea en el teléfono Y no puedo Digamos Me da ansiedad Que no siento Que un pulsador Yo soy de los que pulsan un botón Y ya Son 25 armas Ya no entendí ¿Qué crees que pueda hacer? Me han perdido una trampa Me han perdido una trampa Me han perdido Puta fa No vi donde está mucha gente ¿Qué tal? Juegas rankers normales Es que te voy a guardar Levantando el pelo Movámonos aquí Lo que oculta es Tengo que recuperarme Más de una roba ¿No? ¿Qué tal? Amenaza Peligro cerca Pazes rápido Me está bajando Voy a parar a curarme Curándome un poco Lo que oculta El velo El corazón ve Lo que el ojo No percibe Rápido ¡Paz, paz! ¡Suscríbete! ¡Scríbete! Bien, bien, cabrón. Avanzando. Me han visto. Amenaza. Está aquí mismo. ¡Eyección de asiento! ¡Vanando! ¡Vanando! ¡Van desplegando humo! ¡Van desplegando humo! ¡Tengo un objetivo cerca! ¡Ah, por arriba! ¡Van! 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 No tengo destruza con algunas armas. ¡Van desplegando humo! ¡Van desplegando humo! ¡Van desplegando humo! ¡Van. ¡Van desplegando humo! ¡Van desplegando humo! ¡Por eh! ¡Hasta la apartment! Tan soñicada, tu sueño es lo aquest hit! ¡Ja! ¡Aquel tu happening! El pecado humo! ¡Oh,�! WTF, era la cabezota y ya ganaba No jodas que le bajó 98 de daño y la última que no le bajó nada Usen un objetivo cerca Mata a Fag, lo que no puedo matar a uno Muchas gracias por la competición Mata a Fag, lo que no puedo matar WTF, un disparito Bajó 45, dos eran Pille con abuino WTF, dos tienen ahí La Wisman es hertera Wow Wow Tenía otra arma el man y se le cambiaron de arma Hola Alan Arsia, saludísimos Mata a Fag, lo que no puedo matar a Fag, lo que no puedo matar a Fag Ganamos Saludísimos Alan Arsia, saludísimos que no te encuentras ¿Qué tal el día papu? No estoy en la ventana, tampoco entró mucho aire Ah, mi compañero el lobo ha matado El lobo se ha llevado ¿Cuántos? 9 kills No, ¿cuál me ha llevado más kills? Se ha llevado más daño de todos Pues llevamos daño No, digamos que se comparte entre los dos Le entendí, le entendí Que eso es para los dos equipos Que si digamos que estos de aquí funcionan con los Cinco partidos ojalá Funciona con los de estos Pero yo creo que hay una leyenda más buena Sí, si van a ganar me gusta más Porque me da ese dash cuando me apuntan Ese dash es muy bueno para mí Yo prefiero tener el dash Voy a espirar un poco las piernas Y a engrasarlas Ven la jaula Yo veo el cielo más allá Que no se nos olvide La lucha no acaba hasta que ganemos Aquí mi sobrino va a chambear haciendo stream de Falgo Desde aquí en el canal Oh, va a jugar Roblox Yo le voy a jugar Roblox, mi sobrino Tú juegas Roblox Aquí En el canal próximamente Diamante ha llegado Tiene un logo de diamante Allí hay una amenaza Avanzando Se bajó Me robó el kill Otro Que 76 de daño De modo así, todos con todo, sí me gusta Lo que no me gusta es quitarme el arma Pero sí me acoplo No, 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 no ¿Me robaron o qué? Bájalo, bájalo, bájalo No creo que se falle eso Me robaron la kill No creo que se falle eso Y ahora, muéstrame What the fuck, se queda uno, loco Esta arma es bien lenta, ¿no? Por eso yo no uso esta arma, ¿no? Porque es lenta, 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 lenta Pepe, 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 no más A medio camino de la victoria No, 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 la victoria Me metí un follete Es solitaré, pero también yo estoy respondiendo A esta arma de aquí me sabe complicar La atribución de la 99 Wow se prendió un foco Wow se prendió un foco Tengo a sniper Oye se prendió un foco por aquí Tengo miedo Yo vi alguien que caminó por ahí No tengo miedo Solo se que se paso de ahí Una bala y se moría ese mismo No, que hice, me regalé prácticamente Bien, por eso no cojo Sniper, porque el Sniper tiene que estar al ratoncito Están avanzando, me han visto Me han visto, moviéndome Levantando el velo No, voy a darle un hachazo, voy a darle ya Ya tengo mi arma legendaria Me quitaron La manqué, la manqué, papu, la manqué Tenía yo la hach y no le pude dispararlo Sois los campeones de Apex Me se mande desde el caderno, 19 veces ha llevado 15 kilos Los mains Una más y acabo la misión de 5 partidas Sí, una más 5 partidas Si ganamos con tu asesino, no Ya, ya, ahí está Ahí dejo para la siguiente Este evento que me regala No vi Mínimo algo me regala ese evento Voy a hacerme un logo Que diga Yoshi O le dejo solo el Yoshi No más La entropía es el orden natural del universo Yo simplemente catalizo el paso Voy a hacerse de oro Ah, yo quería ver eso, tranquilo No sé que tengo activado el blue Si no entiendes lo que digo Si llevas demasiado tiempo Battle net Aquí está, aquí está A ver si Cuando sale el Cuando sale el este, ¿no? Cuando sale el Overwatch 2 No, no va a actualizar Subirte, Calde Lanzando anilla de salto Me han visto Trampa instalada Pronto tendremos datos No Rafa de gas desplegada No Esta entre con mala gana, loco Esta entre muy, muy, mal No tengo ni una kill No 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Gracias! ¡Gracias Córdoba! ¡Uff! Unos segunditos más lo mataba ¡Vaya va! ¡Suscríbete! 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 ¡Vuelve! ¡Puérdame las espaldas! Trampa desplegada y esperando ¡Cocando una variedad de inteligencia! ¡Cocando trampa de la... ¡Puérdame! Ya no gané Ahora nos hemos terminado Buen Dash Están en camino avanzados y amplificados Ahora nos estamos desplegando Ni esperamos Escribiendo avances Lo veo todo claramente ¿Qué? Aún puedo ver todo Colcando trampas Lo veo todo claramente. Lo siento como que se me alentió. Yo soy un espto, moviéndome. ¡Qué maldita! Tranquil, tengo las patas. Estoy por favor. No me apetece. No me apetece. No me apetece. ¡Muyéndome! No me apetece. Hola Rocío, ¿cómo estás? Un pajaro Ahora, a los tiempos te veo, ¿cómo te encuentras? ¿Qué tal los... los que más los falgais? Aquí está bueno Pero no creo que va a que comenzar No, le daba un... Le daba un... Esa... Daga y ganabalo Gracias, Rocío Gané Nos ganamos GG Dice las misiones que tocaba hacer Pero un mancito... Alguien hizo más kill que mi porque yo no... Yo me atrapé, yo me quedé muy... Estancado con un arma, ¿no? Es la casa Menos mal, no me salieron las armas que no... Que no me gusta No, no, ya no quiero jugar a esto ya Creo que tengo que correr con Orison creo Retos diarios Retos diarios Orison francotirador Mmm... Ah no, son daños nomás No ha sido... Francotirador Iba a cambiar si no No me gustan los francos No me gustan los francos Si no estás a la altura Tu suerte está echada Toca ver la siguiente parte Voy a trabajar un Battle Royale nada más Ya que no... No se pudo Esta vez, quizá lo haga con los dos ojos abiertos Aterricemos aquí Bien Aguantad la respiración Aguantad la respiración Si tenéis pulmones Aguantad la respiración Aguantad la respiración Me dieron nitro gratis Dicen que por... Por agarrarme, amiga No sé Esta caí mal No tengo arma Esta mi arma Esta muerta Me ha caído un enemigo Todavía no Ni de la respiración Me ha caído un enemigo Al lado Los enemigos me están disparando Me han derribado Disparando Necesito un arma Un contacto Electroestrella Granada lanzada Granada lanzada La fuerza Con la fuerza Me ha tomado la cabeza Me ha tomado la cabeza Ajo Ya yo sabía que no tenía arma hola bebecito pelu no me sé que era de bebecito bebecito peluche dice aplicación externa de gigaway quiere acceder a tu cuenta no 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 quiere acceder a tu cuenta acceder a tu nombre, usuario, avatar pune tus servidores por ti no no creo que le deje la acceder a mis derechos no no, estoy bien sin nitro eso es lo que hago está para descargar la aplicación del del Xiaomi 3 ¿sabes qué tal está? a ver qué tal se ve se descargó al toque al toque PC descargó puntos de la tormenta ah, lo que demora es la actualización ya, dejémosle ahí Alexa, asústame este podría ser un buen lugar para aterrizar aguantad la respiración si tenéis rumores vamos por aquí mucho ojo uno de los malos ha aterrizado cerca le he reventado el escudo recargando le he reventado el escudo es un gran he derribado un poco de ayuda recargando mis escudos what the fuck loco que ratón me ha derribado aquí hay un enemigo me invalan amigos lanzando granada detenida me han derribado electroestrella me juzgada aquí hay un enemigo esto me está disparando recargando cambiemos nuestra orilla por allí aguanta anillo no demasiado lejos quedan 45 un segundo todo controlado un momento estoy curándome un segundo todo controlado atención ahí hay un enemigo me estoy reparando aquí hay un botiquín con el abajo me estoy curando vaya voy 10 segundos curándome pero estoy vigilando este ratón me 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 franqueó no me 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 Recargando mis escudos Llega un pack de supervivencia Adoro el botín Instalando una tira Aquí hay munición pesada La parca ha sido eliminada Granada de termita lanzada Aquí hay una amenaza Entendido Roto el escudo de un enemigo Recargando Allí hay un enemigo No te preocupes Tienes una ayudita Recargando Me disparan, amigos Recargando mis escudos En el enemigo eliminado Revejando munición Buen trabajo Allí hay un blanco No parmiar Buscando munición pesada Buscando munición pesada Ahí hay un pardillo Lo vi Exploremos por aquí Contactando con el enemigo Otro pelotón está atacando Concentración No, aquí sí No, aquí sí Te es majadero Solo quedamos tú y yo Amigo Sobrevivamos Abriendo fuego contra el enemigo Retiriendo un poco de daño Electroestrella lanzada Los enemigos me están disparando Tengo la bandera de los enemigos Tengo materiales para el pelotón Tengo materiales para el pelotón Cuidado con el enemigo Cuidado con la nueva parca Amigo Ahora Veo a un negado allí Entendido Entendido Acabamos y roto el escudo de un enemigo Recargando Recargando Mi escudo Los enemigos me están disparando No, aquí hay un enemigo No, aquí hay un negado No, yo la voy a poner así Así, sin balas Puñete, puñete, puñete Eso, salte, salte No te preocupes, estoy aquí Quedan otros dos pelotones Necesito escudos Aquí hay munición de escudo No tengo munición pesada Estoy usando un kit fénix No tengo armas Curándome Pero estoy vigilando No tengo munición pesada Aquí hay un nuevo escudo Nivel 3 No tengo munición de escopeta Me estoy curando Aquí hay un nuevo escudo Nivel 5 Estoy fabricando Déjame uno Quiero Balas Reparando Arrejando Pero con Arrejando Esta madre Hice mal Balas Tengo baras Tengo baras He conseguido algunos materiales El anillo está cerca Encantos Y tenemos Preparaos Usemos la tirolina Atención El anillo está cerca Y se cierra en 30 Alcanza Bien Mi definitiva está lista Un momento Estoy curándome Diez segundos El anillo está cerca Espero que haya un cuerpo Si no queréis quemaros con el sol No os quedéis en la luna Aquí hay munición ligera Necesitaría un cargador de energía ampliado Si alguien Aquí hay un estabilizador de cañón Nivel 3 ¿Qué tengo para vivir? Tengo mi Tengo mi termo escudo Si había un escudo rojo Podría haberme curado ese escudo rojo Y meterle Contacto con amenaza Voy a ver si hay botín aquí Allí hay un blanco Recibido Aquí hay una culata estándar Nivel 2 Mío cariño Garfio Aquí hay un botiquín 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 Estoy recibiendo disparos Usando mi singularidad Recargando Acá viene Acá viene Acá viene Acá viene Me disparan No importa Si vamos a la cuenta Atrás de la línea ¿Qué os parece si vamos por aquí? Me han derribado Me han derribado Vale Deja usar eso En casas más simples Me abrimos Cosa simple Muérolo ¿Cómo estás Kevin? Saludos La jugamos bien toda la partida Y una cosa Muérolo Disculpe Tengo un poquito de deslaca Y si ven Esos iniciales Es cuando el internet Está un poquito malo Son las 10 No tendría que ver Problemas Pero No funciona Es una hora De la ciencia Me ganaron la Horizon Tengo que jugar dos Con Horizon Le ponen un poquito de De colirio No es la ficha Pero De quitar Támara Aquí tenéis A vuestro campeón Violencia Para la ciencia Pues sí Me gusta Como suena Toca Diana Equipo Soy la líder De salto No disfruto Acabando Con la Líder De salto Una maldición Y un regalo Poquitos cochinos Se han puesto Los dedos En los cientos Deberíamos Aterrizar Allí En Carlos ¿Lo notáis? El calor De la llama Nos reclama Estamos cayendo No veo gente No veo gente Primera gente No soy yo Y decían Que estaba maldito Estamos dentro De la nipa Tenemos que investigar Ahí sabe Gente Gente Siña Aquí hay una Wingman Aquí hay un Subfusil Aquí hay una Escopeta Antagonista A la vista Está cerca Objetivo Detectado Me han visto Moviéndome La pila Se mete Diferente Esa la han mejorado Bien 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 Recibido La llama Con los brazos Aunque sea La nueva parca Yo solo persigo La belleza Aún no has cumplido Con tu papel Queda la mitad De los pelotones Nueva parca Avisad Si la veis Mirad Al cielo Un paz De supervivencia Eso es lo que veo Diferente De la animación De la jeringa De la animación De la pila Está muy Muy diferente Recargando mis escudos Los escudos Están recargando Tengo que recuperarme Rejuveneciéndome Los dientecillos Están Adoloridos Así nos llevamos Necesito un poco De rejuvenecimiento Definitiva lista Para apretujar A unos cuantos De esos inútiles Pararé un momento A curarme ¿Qué? ¿Qué? Materiales Vigilaré Investiguemos esta área Alguien ha estado aquí Gracias, cariño ¿Qué pasa? Amenaza a vista Ay, ya le vi Ya estaba un poco lejos 40 puntos Chuchu Mejor me voy, tío. ¿Cómo son normales? ¿Qué puedo hacer eso? Acá hay mochila, tú no tienes mochila, guapo, ven. ¿Marca? No. 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 el ulti luego no sé por qué se corre por el ultiman está cerca del ulti de romper el ulti para no bonita la animación con hexagonales la animación con hexagonales la animación con hexagonales la animación con hexagonales y se acabó y ya estamos de vuelta Beto y mañana va a subir videos propios míos tengo que mandar una amiga a hacer videos vamos a hacer periodismo un poco independiente viajes que tengo que hacer viajes toda esta información y todo eso procurad que no os vea ni liquidadlos mejor con el resto yo tengo mi video de guardados pero si subo puedo ver tal vez no, suba soy el líder de salto seguidme o apartaos de mi camino eh, macarada, ¿dónde? aquí si son listos se quedarán en el transporte alto y claro no le puse ahí bueno está listos El hueso se ha asertizado a mi lado, deseará a no verlo. El hueso se ha asertizado a mi lado, me han derribado. Recargando el escudo a un enemigo, recargando el escudo. El objetivo está aquí. What? Se dio la vuelta. Se dio la vuelta papuy. Ahora si, ya mañana les traigo, ya, creo que va a cambiar el juego Dota, no se, pero ya no va a jugar Apex. Así que los dejo, mejor Dota, no se si juego Dota en stream. A la gente no le gusta ver Dota así, batreles para jugar juegos del Wii U y juegos de... El Strait tal vez lo juegue de nuevo, lo juegue yo porque no lo juego mi sobrino. Ahí lo dejamos. Y los mando con un Strait, muchísimas expertas por la stream. Vemos mañana cuatro nuevos streams de juegos retro y juegos actuales, pero unos juegos que sí les interesa. Así que los dejo, les mando con alguien ya. Los mando con este guapo que está aquí. Tiene ni un, no tiene ni un, no tiene ni un bebé broncocito ni gaming, no tiene, no tiene views, así que les mando con un muchacho. Espero que lo sigan. Te apoyen. Es bueno que te apoyen, no? Le puedes dar ahí que salga para hold. Más que salga, tengas un views. No, no te necesitas ahí, muy bien. Este por el apoyo tiene 40 estrellas, 400 estrellas. No, no, no. Y quiere conseguir más 10.000 estrellas. Me llevo, si me despido. La primera part,NI ARTE,